¡Acción! Estamos cambiando el morenito por algo más rural. ¡Hola! Mira, es una actividad con el instituto. Sí, de cambiar cosas muestras para... ...los saludables. ¡Maldias! ¡Maldonada! ¡Lo hemos cambiado por! ¡De dos naranjas! ¡De dos naranjas! ¡Maldonada! Tenemos que... ...bueno, para la gente incluye cosas más saludables, ¿no? ...que lo que ya tenemos. Empezamos con un morenito, una cosa extraña. Con un mumbón. Y ahora tenemos una galleta de manzana. Y bueno... ...que sí le interesaría cambiarlo por algo... ...que no sabe mucha flor, obviamente, es una galleta. ...de fruta, por ejemplo, o arándanos. ¡Maldonada! 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 Empezamos con un morenito. Bueno, lo cambiamos por una galleta de manzana. Fuimos a... Fuimos aquí a la... ¿Cómo era? A la carnicería Escueva. Tiene un queso buenísimo. ¿Queso buenísimo? Pero lo cambiamos por... Y que además nos dio una buena cantidad, la verdad. Yo... Y luego... Venimos a... Aquí. Número 4. No sé cómo se llama exactamente. Pues ahí. Y... Lo cambiamos por dos kiwis. Y de un volumen considerable. Y luego... Eh... Cambiamos esos dos kiwis aquí al lado. Por... Este cochecito. Que es el juguete de toda la vida. Empezamos con un morenito. Y entramos a esta cafetería de aquí detrás. Y nos dieron un zumo de naranja. De dos naranjas. Entonces con ese zumo... Fuimos a la librería Naredo. Y nos dieron un libro sobre recetas de queso. Y con ese libro fuimos a la despensa de Moon. Y nos dieron... Dos tomates. Y un yogur natural. Y un yogur natural. Eh... Empezamos con un morenito. Y acabamos con unas... Una bolsa de pipas. Eh... De la bolsa de pipas fuimos a una farmacia. Y conseguimos un cepillo. De cepillo fuimos a... A mi botica natural. Y conseguimos esta bolsa de papaya crujiente. Empezamos con un morenito que lo cambiamos ahí por una mandarina. Luego nos fuimos al Ferradal. Y lo cambiamos por una bolsa. Cambiamos un morenito por esta manzana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!